Y que más también, tenemos la presencia del director general, el arquitecto Hugo Mendoza, por acá está, ahí atrás, Hugo Mendoza. Y bueno, les platicaremos adelante poquito a poco, ¿verdad?, cómo se conforma esta danzonera. Mientras, vamos a continuar porque seguramente lo que usted quiere es bailar. Y qué mejor, qué mejor danzón, hemos escogido, hemos preparado, hemos, ¿verdad chicos? Yo me sumo. No, ellas han preparado, han preparado unos danzones especialmente para ustedes. Esto que es el buen vecino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!